Por tercer año consecutivo, a Cepaín celebra su torneo de pádel solidario. Además de disfrutar de estos dos deportes, con sus premios y trofeos para los finalistas, serán días llenos de actividades para todos los gustos, porque habla hinchables, palla solidaria, sorteos, cena de cesta de Navidad, música, etc. Toda la recaudación por participar en estos certámenes, en estas competiciones, será para Cepaín, que como saben, siempre destina la recaudación que obtiene por diferentes eventos a la Unidad de Investigación del Cáncer de Albacete. El torneo que se celebra este fin de semana tendrá lugar, una vez más, en las instalaciones del Club Social Los Llanos. Pues que el club siempre ha estado abierto a cualquier evento que suponga un beneficio social y humano, como es el caso de esta asociación, y a Cepaín sus objetivos, obviamente, todo lo que podamos sumar y darles una expectativa de que puedan recaudar el máximo dinero posible, pues bienvenido sea. En este torneo, los participantes podrán disputar partidos en categorías de segunda y tercera, tanto masculina como femenina. Quería informarles del precio que tiene la inscripción, que son 20 euros por parejas, se puede apuntar prácticamente todo el mundo a partir de los 15 años, y el formato será una fase de grupos, más luego una fase eliminatoria. Hay que destacar que en las dos ediciones anteriores, Cepaín logró recaudar hasta 7.000 euros para la unidad de investigación del cáncer, que en enero, según ha adelantado la presidenta de Cepaín, contará con un cuarto investigador. En estos dos años que se ha realizado el torneo benéfico en el Club de Los Llanos, se han recaudado alrededor de unos 7.000 euros, si no me equivoco, Jesús, decir que con los 220.000 euros que se han recaudado, se han mantenido los contratos de tres investigadores en la unidad de investigación, se colabora también con la unidad de Salamanca, y en enero habrá un cuarto investigador ya trabajando en la unidad con los fondos de Cepaín. Un curso de defensa personal que tendrá lugar el sábado en las mismas instalaciones es la novedad en este edificio.